PASTA DE DIENTES El amor de mi vida ¿Piensas criar a esta niña tú sola? ¿Y esto es cada día? Sí ¿Avisarás a su abuela? ¿Su otra abuela? Sí La última persona que necesito pulgando por aquí es la abuela Huehuay Un abrazo Eso es ¿Qué planes tienes para Eloís ahora? Lo has atado como los cordones Tiene mucha familia por mi parte ¿Podéis venir y daros un baño? Oh, no ¡Hola chicos! Tenemos que hablar de la custodia compartida Eso no va a pasar Tiene un podre Estás en barrio cuando se trata de tu hijo Tú eres un borracho Vale, gracias Vete corriendo a casa Llena la bañera de whisky y métete en ella Date un baño digno de un borracho Lo haré Bien Estamos jugando con la vida de una niña Escucha, Rowena Tú pide la custodia Eloís necesita más amor del que puede darle su abuelo Necesita estabilidad, sobre todo desde que perdió a su abuela A una de sus abuelas Somos tú, yo y papá Y tú solo quieres apartarla de nosotros, los negros Lo he perdido todo No puedo perderla a ella también Y si no le haces saber Que vale la pena luchar por ella ¿Le desagrada a la gente negra? No, toda No es cuestión de blanco o negro Te quiero, abuelo Se trata de Eloís ¿Esta delgaducha de aquí soy yo? No No es mi favorita